Esta es una de las noticias más bizarras que he dado en muchísimo tiempo, pues resulta que los restaurantes de Chuck E. Cheese planean un regreso triunfal. Hubo una época donde todos los niños querían estar en este lugar, y es que tenían la mezcla perfecta. Era una pizzería, pero también era una arcade, y también tenían otros tipos de juego, y había animatrónicos. Y la marca sigue presente hoy en día. Incluso acá en México hay algunos de estos restaurantes. Ya díganme ustedes si en Latinoamérica también tienen Chuck E. Cheese. Pero para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de entrar a uno de estos lugares, pues prácticamente es como la pizzería de Five Nights at Freddy's. De hecho, durante muchos años se ha especulado que Scott Counton se inspiró en este lugar para crear su saga. Bueno, su videojuego, que ahora es una película, también tiene cómics, tiene novelas, etc. Bueno, solamente para que te des idea qué tan popular fue este lugar, inclusive tuvieron una película que es sumamente bizarra. Y es tan absurda y horrenda que tienes que verla. Si te interesa, búscala como Chuck E. Cheese en la galaxia 5000. Por el momento, este programa no tiene un nombre oficial. Lo único que sabemos es que viene del estudio Magical Elves, que son los que han hecho los realities de Top Chef y Project Runaway. Y como lo dije anteriormente, lo están comparando con el juego del calamar. Y la razón de esto es que los que van a competir no van a ser niños. Van a ser adultos, como tú y yo. Y van a jugar versiones mucho más maduras de juegos populares de niños. Lo que me llama mucho la atención es que parece que se van a inspirar en juegos arcade. Aquí mencionan pinball, Ari Hockey, Ali Roller y The Human Claw. Otra cosa importante es que van a competir en dúos. Y tal y como pasaba en la vida real, van a ir ganando tickets. Y los que tengan más van a poder cambiarlos por increíbles premios. Que se inspiran de cierta manera de las cosas que regalaban en la pared de Chuck E. Cheese. Algo que quizás no deje muy en claro es que todo este concurso va a ser tipo oversize. A lo que voy es que dicen que estos arcades van a ser sumamente gigantes. Y los premios también serán versiones gigantescas o masivas de los premios. No especifican a qué se refieren. Algunos piensan que decidieron sacar este show por el éxito que tuvo la película de Five Nights at Freddy's. Y es su forma de subirse a esta moda. Por el momento no tenemos fecha de estreno. Por otra parte están anunciando que Radio Silence y Proyecto X Entertainment harán equipo para hacer películas de terror. Lo más importante es que Radio Silence es esta agrupación que está formada por tres diferentes directores. Y cada proyecto que sacan es mucho mejor que el anterior. Estamos hablando de las personas que hicieron las películas de VHS, de Southbound, Ready or Not y también de Scream. Ellos ya habían trabajado juntos, pero ahora lo están haciendo mucho más oficial. Y el objetivo de este acuerdo es producir dos o tres películas por año. Por el momento no compartieron mucho, pero dijeron que muy pronto nos van a dar a conocer el primer lote de proyectos. Otra cosa que quedó claro es que Radio Silence no va a regresar para dirigir la película de Scream 7. Esta película todavía sigue sin director. Y ya que estamos hablando de cosas de terror, déjame decirte que David F. Sandberg, el director de las películas de Shazam en el Disextended Universe, regresará nuevamente a sus orígenes. Recordemos que antes de entrar al universo de superhéroes, él hacía películas de terror. A mi mente viene la de Annabelle Creation y también Nunca Apagues la Luz. Y ahora acaban de anunciar que él va a dirigir la película del videojuego de terror de Until Dawn. También sabemos que Gary Doberman está realizando el último repaso del guión que escribieron. Esta película va a llegar por Scream Gems, que es una compañía de Sony, y va a salir como una producción de PlayStation Productions. Para aquellos alejados al mundo gamer, dejen de decirles que este fue un juego exclusivo que salió para el PlayStation 4. Definitivamente es un juego de terror, pero también tiene cierta aventura. Y fue desarrollado por la productora Supermassive Games. Toda la historia se ambienta en una montaña nevada, y nosotros controlamos a ocho diferentes personajes, los cuales deben de sobrevivir la noche. De hecho, ellos fueron los mismos que hicieron el juego de Daquari, pero lo más interesante de este juego es que nosotros decidimos quién sobrevive. Y de hecho, si mi memoria no me falla, creo que este juego tiene como seis finales diferentes. Obviamente por las decisiones que tomas, y los personajes que mueren. Me gustaría decirte más, pero no tengo más detalles. Así que vamos a tener que esperar, porque no sabemos si van a seguir la misma trama. Y tampoco hablan sobre reparto. En este momento no he mencionado a ningún actor o actriz. Y lo más importante, tampoco dicen cómo van a suplir la mecánica del videojuego. Recordemos, nosotros elegimos el destino de estos personajes, por las decisiones que tomamos. Y todo parece indicar que esta película va a salir en los cines. Y que yo sepa, todavía no existe una película en los cines que pueda ser interactiva. Así como la película de Bandersnatch de Netflix. Así que lo más seguro es que esto sufra cambios. En otras noticias también traigo una actualización de la franquicia de Rocky. Y recordemos que con el éxito de Creed, las posibilidades son infinitas. Especialmente si hablamos de spin-off. Sabemos que Michael B. Jordan tiene planes para expandir esta franquicia a muchas partes. Y pues Sylvester Stallone no pierde la esperanza que le den la oportunidad de hacer sus precuelas o otras ideas que trae ahí con Rocky. Pero mientras siga peleado con los productores y los dueños de los derechos de esta franquicia, no lo va a poder hacer. Pero aparte de Rocky y Adonis, existe otro personaje que también va a tener una importancia más en este universo cinematográfico. Y me refiero a Iván Drago. De hecho, ha pasado mucho desde que escuché algo sobre esta película. Pero Dolph Lundgren acaba de confirmar que MGM sigue desarrollando su spin-off. También compartió algunas cosas que ya sabíamos, como que la película se iba a centrar en él y su hijo. Y fueron los personajes principales de Creed 2. Él comentó que la película sufrió un retraso cuando el estudio cambió de liderazgo. Y en ese lapso salió la tercera película de Creed y le fue bastante bien. Entonces el estudio dijo, ¡Ey, aprovechemos este momento y sigamos con la siguiente película! Y desde entonces se han estado preparando para sacar Creed 4. Pero él comenta que ahora hay un problema con una coestrella de esta cinta. Suponemos que se trata de Jonathan Mayors. Lamentablemente no dijo más sobre ese tema. Y sobre la historia de su película, pues dijo que se iba a centrar en Drago. Y que era una película donde él regresaba para vivir a América. Y su historia iba a tomar un ángulo como de inmigración. Con él y su hijo para poder lograr el sueño americano. Recordemos que al término de su película, ellos se fueron nuevamente a Ucrania. Pero su hijo sí sale en la tercera película. Yo me acuerdo que hubo un escándalo con esta película. De hecho Sly hizo un escándalo. Cuando menos en redes sociales. Y aunque eliminó esa publicación, pues ustedes saben que es muy difícil borrar algo digital. En ese mensaje él decía, le pido disculpas a todos los fans. Porque nunca quise que los personajes de Rocky fueran explotados por parásitos. Y por cierto, en algún momento solamente tuve respeto para Dolph. Pero él nunca me dijo lo que estaban haciendo detrás de mis espaldas. Y yo creé ese personaje para él. Y los verdaderos amigos son más preciados que el oro. En su momento Dolph salió a decir que él pensaba que Sly estaba totalmente inmerso en esta producción. Y de hecho en su momento dijo que prefería no hacerla. Pero parece que ahora dijo que sí. Quizás ya tenga la bendición de Sly. Cambiando de tema, Noah Hawley, el showrunner y creador de la nueva serie de Alien, acaba de compartir algunos detalles. Y en resumen lo más importante es que él acaba de decir que toda esta historia se va a contar en tres actos. Pero a pesar de eso la historia se va a contar a lo largo de varias temporadas. Él no especifica pero dice que no solamente va a ser una. Él nos comenta que desde el principio sabía que el canal quería una serie recurrente. Y entonces tomó en cuenta eso y se le ocurrió una manera de poder ir escalando con la historia. Para poder llegar a un final culminante que tenga bastante significativo. Y de hecho dijo que no le costó mucho trabajo conseguir la chamba. Porque el canal FX está muy contento con él. Él ha tenido dos shows que han sido sumamente exitosos. Uno de ellos tiene que ver con superhéroes que es el de Legión. Y él también es el creador de Fargo. Así que inmediatamente le dieron luz verde a su visión para esta serie de Alien. Él solamente les dijo, miren, este es el primer movimiento, este es el segundo y aquí es donde vamos a terminar. Y también nos dio a entender que aunque va a haber varias temporadas, no se están creando simplemente para alargar la historia. Sino que la trama fue diseñada de esa manera. Así que cada una de ellas va a aportar para un final significativo. Y a final de cuentas lo que nos vaya a presentar va a agregar más lore o mitología al universo de Alien. Y en el mundo de superhéroes vamos a hablar de Superman Legacy. Porque ahora tenemos un nuevo rumor. Y este nos dice que vamos a ver a Bruce Wayne dentro de esta película. Y por qué no, ya está llena de muchos héroes. Uno más, ya no importa. Además nadie se cansa de ver a Batman. Otra cosa que este rumor hace es que nos dice qué actor supuestamente va a interpretar a Bruce Wayne. Y se trata de Ryan Gosling, el mismísimo Ken. Todo comenzó porque él aparece dentro de la lista de actores de esta película en Letterboxd. Entonces inmediatamente se lo preguntaron a James Gunn y él simplemente dio un rotundo no. Y dejó muy en claro que Batman debutará exclusivamente en su DC Universe en la película de The Brave and the Bold. Y Gunn será muchas cosas, pero no miente con estos detalles. Él siempre ha sido muy transparente. Pero la gente se inventa muchas cosas. Por ejemplo, en la semana me hicieron notar que otra persona que se dedica a dar este tipo de noticias en otras redes sociales aseguraba morir que Henry Cavill iba a aparecer en la película de Superman Legacy. Pero que él es la versión vieja de Superman en este universo. Es decir, si tenemos un flash forward, hacia el futuro lo veríamos a él. Eso es pura mentira. Henry Cavill no va a regresar. Así que si tienen dudas con rumores o alguna noticia que leen por otra parte, pregúntenme. Yo con gusto se los verifico. Y con esto terminamos el video. Pero recuerden, el día de mañana tenemos más noticias. Y aunque sea viernes y el cuerpo ya lo presente, estaremos aquí para compartirte lo mejor que haya salido el día de hoy. Y también lo que haya salido en el transcurso del día. Siempre que sea importante para ti, lo tomamos en cuenta. Así que buenas noches y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.